Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar, donde platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial sobre diferentes temas relacionados con ello. Y bueno, el día de hoy nos acompaña alguien que es muy especial para mí en cuanto a mi formación académica, que es el doctor Rodolfo Solís Vivanco. El doctor Solís Vivanco nació en la Ciudad de México, es licenciado en psicología con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en psicología en el área de neurociencias de la conducta en la misma universidad. Realizó una estancia postdoctoral en neurociencia cognitiva en el Instituto Thunders para el cerebro, prognición y conducta de la Universidad Radboud en los Países Bajos. Es investigador en ciencias médicas de en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es profesor definitivo en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde imparte materias del área de neuropsicología y psicofisiología. Es profesor invitado en el programa de posgrado en ciencias biomédicas y en la licenciatura en neurociencias de la UNAM, así como en el diplomado en neuropsicología de la Universidad de las Américas. Es tutor en la licenciatura en psicología, en la maestría en neuropsicología y en el doctorado en neurociencias de la conducta en la UNAM. Cuenta con 35 publicaciones en revistas internacionales y ha participado en más de 30 congresos internacionales. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la detección de marcadores neuropsicológicos y electrofisiológicos en padecimientos neurodegenerativos y psiquiátricos, así como los correlatos neurofisiológicos de la atención, el control cognitivo y la distracción. Así que pues, Rodolfo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido. Gracias, Mauricio, y al contrario, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí platicando contigo. Bueno, Rodolfo, bueno, considerando que una de tus líneas es precisamente pues la detección de marcadores en padecimientos neurodegenerativos, pues me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué entendemos primero por un trastorno neurodegenerativo. Bueno, un trastorno neurodegenerativo implica un proceso patológico no normal, y ahorita si quieres lo comentamos porque hay procesos, digamos, degenerativos normales como el envejecimiento, que hay una degeneración natural del sistema nervioso y otros órganos de nuestro cuerpo, pero en las enfermedades neurodegenerativas hay una muerte celular por alguna razón, por diferentes razones que estamos haciendo mucha investigación a nivel mundial para saber cuáles son esas razones, que producen una muerte celular acelerada con un movimiento progresivo. Esto es una muerte celular acelerada y cuyas células del sistema nervioso no se recuperan, no se regeneran, y entonces hay una pérdida de las capacidades en las que participan aquellas células. Y dependiendo de cuáles son las células que fallecen más pronto o más selectivamente en estas enfermedades, es que aparecen los síntomas correspondientes de estas enfermedades. La mayoría de estas enfermedades desafortunadamente son incurables, la gran mayoría de ellas, pero hay tratamientos sintomáticos muy eficientes en muchas de ellas para poder, vamos a decir, sobrellevar la enfermedad. Y una de las principales y la principal causa o factor de riesgo para desarrollar estas enfermedades es la edad avanzada, a partir de los 60 años aproximadamente, en la mayoría de ellas. Y bueno, pensando en las enfermedades neurodegenerativas como un gran conjunto, pues con diferentes causas, como nos mencionas, pues va a ser dependiendo entonces de esta causa y de las células específicas en las que se dé esta muerte celular, pues el impacto que tenga a nivel de diferentes funciones. Es decir, no todas van a derivar en el mismo tipo de pérdidas o necesariamente, ya como centrándolo más en factores psicológicos, pues no tienen por qué necesariamente implicar un síntoma de ese tipo, ¿no? Exacto. Hay enfermedades, por ejemplo, degenerativas que involucran casi exclusivamente a las neuronas o a las células del sistema nervioso, que son las neuronas, que implican, por ejemplo, el movimiento, las famosas enfermedades de la neurona motora, que no impactan necesariamente la capacidad psicológica. La capacidad psicológica o cognitiva, como le llamamos naturalmente o en el ambiente, digamos, de las neurociencias, pues son este conjunto de capacidades que nos permiten comprender el entorno, percibirlo, codificarlo, almacenarlo, para eso es la memoria, ¿no? Y para regular nuestro comportamiento respecto al ambiente. Entonces, todo este conjunto de capacidades cognitivas están principalmente depositadas o están reguladas principalmente por las áreas de la corteza cerebral en conjunción con otras áreas de la subcorteza, como el tálamo y los basales, que son muchas estructuras que están muy relacionadas con el intercambio de información. Pero, para que haya un efecto psicológico o cognitivo de estas enfermedades, tiene que haber una afección de estas células que se encargan de procesar este tipo de información. Y regresando a este ejemplo que yo decía al principio de las enfermedades de la neurona motora, normalmente los síntomas tienen que ver totalmente con el movimiento y en mucho menor medida con dificultades cognitivas. Entonces, sí, dependiendo de las áreas cerebrales que se afectan selectivamente o mayoritariamente en cada uno de estos trastornos, será el perfil, vamos a decir, conductual que los pacientes tienen. Desde pacientes que debutan con problemas sensoriales, o sea, dejan de ver, como en el caso de la estilosis múltiple en muchos casos, ¿no? O pacientes que tienen muchas dificultades para moverse desde el inicio, o que detectan fallas en su equilibrio desde la infancia o en un momento de la vida, que eso nos puede hablar, por ejemplo, de afectación en un área que se llama cerebelo. O pacientes cuyo debut es principalmente cognitivo, como en la atención o la memoria, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí, efectivamente, dependerá de la zona afectada la manifestación conductual y cognitiva que estas enfermedades tienen. Ya cuando entonces aparecen estos, es que podemos definirlos entonces como, como actualmente se le conoce como trastornos neurocognitivos, ¿no? Cuando se dan ya afectaciones como consecuencia de la neurodegeneración en estos procesos, como para, pues a lo mejor, aislarnos un poquito de la gran categoría que implica lo demás, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, o sea, tenemos dos grandes, hay dos grandes grupos de afectación, digamos, del sistema nervioso. Sí, están entre ellos, hay varios grupos, pero entre ellos están las enfermedades neurodegenerativas. Muchas de ellas cursan con trastorno que llamamos neurocognitivo. Un trastorno neurocognitivo es una colección o un conjunto de déficits o deficiencias en uno o varios dominios cognitivos. Por dominios cognitivos queremos decir funciones específicas, digamos, circunscritas a nivel teórico. Por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, la regulación emocional, la autorregulación conductual, la capacidad de planeación, el raciocinio, etcétera, ¿no? Cuando nosotros tenemos a una persona en el consultorio que viene con nosotros quejándose, llamamos queja subjetiva, cognitiva, o su familia está detectando algún problema en la manera en la que se conduce o está olvidando cosas o tiene problemas de atención, etcétera, podemos sospechar de deficiencias cognitivas. Hay deficiencias cognitivas que son normales, conformamos envejeciendo. Bueno, tú lo sabes muy bien, por ejemplo, el estrés es naturalmente un promotor de fallas cognitivas que normalmente son benignas hasta cierto punto, ¿no? El estrés, por ejemplo, afecta la atención a la memoria, pero eso no establece necesariamente un gran o un diagnóstico de trastorno neurocognitivo. Para que haya un trastorno neurocognitivo como tal es que uno o más de estos dominios como atención, memoria, etcétera, se ven afectados y además esto será de forma sostenible. Y no nada más se queda ahí, sino que ante la valoración especializada por un neuropsicólogo en condiciones controladas bajo un esquema de evaluación formal de pruebas neuropsicológicas, entrevista, etcétera, y observación clínica, se observa que esta queja subjetiva del paciente está vinculada con fallas medibles y observables en la evaluación neuropsicológica formal que normalmente están considerablemente por debajo de lo esperado, es decir, su desempeño o sus puntuaciones, vamos a decir, de forma muy cruda, pero en general su desempeño y su capacidad se observan deficientes respecto a lo que se esperaría de alguien de su misma edad y su mismo nivel de escolaridad. Entonces, estos trastornos neurocognitivos además se dividen en dos, al menos, el trastorno neurocognitivo leve o trastorno cognitivo leve o deterioro cognitivo leve, que es un estadio en donde sí efectivamente el paciente o la persona está teniendo fallas en sus capacidades mentales que sin embargo no le impiden realizar una vida normal, es decir, puede tener fallitas de atención, memoria, algo de lenguaje, por ejemplo, o disfunción conductual leve, puede acompañarse con mucha frecuencia de algunos problemas psiquiátricos como tendencia a la ansiedad o la depresión, pero esto no afecta sustancialmente su capacidad para trabajar, para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, tanto básicas, y me refiero al baño diario, alimentación, gestión de medicamentos, como a las actividades que llamamos más instrumentales, que son, digamos, más complejas, como ir al banco, firmar un cheque, recordar los passwords o los NIPs del cajero automático para sacar dinero, poder ir a una tienda y comprar algo y esperar el cambio, poder encargarse de sus propias finanzas personales, por ejemplo, solicitar ayuda. Entonces, aquí tenemos como una especie de nivel intermedio que no es un estado cognitivo totalmente normal, porque observamos algunas deficiencias, pero el sujeto o la paciente, digamos, o el paciente, vamos a decir, se defienden todavía bastante bien. Muchas personas, muchos adultos mayores, tienen este tipo de trastorno leve y se quedan ahí y no pasa nada. Algunos se han reportado en un porcentaje importante que esto es reversible, porque muchas veces un estado afectivo alterado, un episodio de estrés, una depresión transitoria, pueden producir un trastorno cognitivo leve o menor. Del otro lado, ya tenemos más hacia un nivel de gravedad más importante, es el trastorno neurocognitivo mayor. Esto sí ya es una deficiencia cognitiva mucho más pronunciada, observada a nivel formal en las pruebas neuropsicológicas, y se acompañan ahora sí ya de deficientes para poder hacer la vida diaria. O sea, es el paciente o la paciente que ya de pronto deja las llaves y ya es la tercera vez que las pierde, que deja la llave del gas abierta o la estufa, etc., o deja la llave del agua, etc. Y ya se empiezan a ver problemas para desempeñarse en su trabajo diario, ya no recuerdan citas, necesitan mucha ayuda para organizar su trabajo todos los días, etc. O empieza a haber problemas... ¿Cuál es el peso a su casa, por ejemplo? Por ejemplo, claro, muchos pacientes con Alzheimer, por ejemplo, debutan con una deficiencia en orientación espacial. Entonces, una ruta que ellos conocían perfectamente, como ir de su casa a la iglesia o de su casa a su trabajo, una ruta que estaba mucho más que automatizada, de pronto ya se perdieron, ya no saben cómo regresar a casa, ¿no? Entonces, estos problemitas de desorientación espacial, por ejemplo, son para los clínicos, pues, como antenitas, que nos dicen que aquí hay un foco rojo de alarma. Particularmente en el ejemplo que pones, la desorientación espacial es un problema que tenemos que darle peso porque es un indicador importante de que probablemente estemos frente al inicio de un trastorno neurocomitivo mayor. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer pasa de un estado normal transita por un trastorno neurocomitivo menor o leve y eventualmente e inevitablemente termina en un trastorno neurocomitivo mayor que a su vez tiene niveles, ¿no? En función del grado de dependencia que este trastorno está generando. Entonces, como en lo... Bueno, primero para distinguir un deterioro patológico de uno a lo mejor asociado con el envejecimiento normal, lo que nos va a ayudar es precisamente este tipo de evaluaciones neuropsicológicas que nos platicabas y ya dependiendo de cómo afecta la funcionalidad cotidiana es que ya se establece el grado de severidad. Exacto, exacto. El diagnóstico se establece de forma, vamos a decir, multidisciplinaria. Un trastorno neurocomitivo debe ser evaluado por un neurólogo y un neuropsicólogo y un psiquiatra preferentemente de forma tripartita y colaborativa. Pero el diagnóstico neurocomitivo se realiza a partir de la entrevista, la valoración clínica, la aplicación de esas pruebas neuropsicológicas, la entrevista al propio paciente, desde luego, siempre, observando su ejecución durante las pruebas y la entrevista a la familia, a los cuidadores, a las personas más cercanas. La familia normalmente nos da una fuente de información que es invaluable y que no es sustituible. Entonces, dentro del diagnóstico necesitamos integrar a la percepción de la familia sobre el comportamiento de nuestros pacientes. Ahora que mencionas la importancia de este abordaje multidisciplinario o de varios profesionales, me viene a la mente que no es tan común o al menos, yo creo que a veces se saltan mucho al neuropsicólogo, sobre todo si a lo mejor un gerontosiquiatra empezó el proceso o un neurólogo, creo que el psicólogo es el que luego puede quedar por ahí olvidado. Sí, afortunadamente se está cambiando. Las nuevas generaciones tanto de neuropsicólogos como de neurólogos y de psiquiatras cada vez se están observando por los propios lineamientos internacionales, por ejemplo, la valoración neuropsicológica o la intervención del psicólogo especializado en neurociencias clínicas, que es el neuropsicólogo. Bueno, no solo los neuropsicólogos, pero, digamos, los neuropsicólogos como esta rama de la psicología que está estrechamente vinculada con la relación cerebro-conducta, particularmente cuando el cerebro está fallando, esta valoración cada vez entra más en los lineamientos internacionales para considerarse claramente un deterioro neurocognitivo. Entonces, sí, efectivamente, antes, pues el neurólogo, el propio geriatra, podían establecer, y no es que no estén capacitados para establecer un primer diagnóstico, aunque el diagnóstico confirmatorio del deterioro cognitivo, del deterioro cognitivo específicamente, está en manos del neuropsicólogo. Pero efectivamente, como dicen generaciones anteriores, el psicólogo era visto más como alguien que ayudaba como de terapia o como que medio ayudaba a la familia en la parte emocional, ya no es el caso, ¿no? Claro, idealmente, dentro del marco multidisciplinario, se solicita, al menos yo lo hago, la intervención de un psicólogo o un terapeuta de la conducta, porque muchas veces el deterioro cognitivo, pues puede ser identificado claramente y nos puede dar idea de las manifestaciones conductuales alteradas que el paciente puede tener, ¿no? Pero muchas veces la queja de la familia y el gran problema no es tanto, fíjate, las alteraciones cognitivas como tal, sino los problemas de conducta del paciente. Pongo un ejemplo muy específico. Hay un tipo de trastorno neurodegenerativo que es la demencia frontotemporal que implica la degeneración y, digamos, el ataque que se da sobre áreas frontales y temporales de la córtex de cerebro. Y estas áreas están íntimamente vinculadas nada más con la memoria, sino con la regulación del comportamiento y la regulación de las emociones. Cuando estas áreas empiezan a degenerarse, lo primero que empieza a aparecer son cambios de personalidad en el adulto mayor, por ejemplo, impulsividad, agresividad, conducta sexual inapropiada, pacientes que empiezan a volverse medio obsesivos, medio pueriles, infantiles. Entonces empieza a haber una desintegración muy importante a nivel de la estructura familiar y la dinámica, porque de pronto el señor de 70 años, por ejemplo, que había sido un padre de familia responsable, amoroso, un hombre exitoso, etc., pues de pronto empieza a hacer insinuaciones en la calle a las mujeres, de pronto empieza a volverse más irritable, más grosero, o no lo era y ahora es grosero, empieza a comer de una manera desaseada, su propia higiene personal empieza a verse afectada. Entonces, en esos casos, pues sí, el neuropsicólogo establecerá y contribuirá con el diagnóstico de demencia frontotemporal y podrá dar algunos lineamientos, para empezar, para hacer una labor adicionalmente de psicoeducación en la familia, ¿no? Cuando el paciente todavía está en condiciones de comprender las alteraciones de su conducta, se puede intervenir sobre él. Pero aquí es muy importante que el mismo neuropsicólogo tenga un entrenamiento en manejo de la conducta o de plano, contactar a un terapeuta conductual para que pueda, que entienda de este tipo de alteraciones y que pueda intervenir y apoyar o guiar a la familia en el manejo de la conducta. Porque como te repito, a veces la disrupción conductual es mucho más difícil de sobrellevar que un problemita de memoria, por ejemplo, por más grave que sea, ¿no? Lo que es muy cierto es que en realidad eso suena ideal, ¿no? Porque tendríamos un neurólogo, un neuropsiquiatra, un neuropsicólogo y un psicoterapeuta. El sistema de salud a nivel nacional, ¿no? Y de hecho, yo creo que son pocos los países que tienen esta infraestructura en salud para poder llevar a cabo toda esta integración. Desde entonces, los abordajes. Sí, por supuesto. Hay pacientes que logran, yo conozco varios de mis pacientes, pues que tienen las posibilidades económicas, por ejemplo, de tener todos estos especialistas. Y ciertamente son pacientes que tienen mejor pronóstico porque farmacológicamente están mejor llevados, conductualmente están mejor llevados. Hay de pronto un nutriólogo que también entra como a llevar dieta, etcétera, ¿no? Hay terapeuta ocupacional. Entonces, bueno, es maravillosa la posibilidad de tener todas estas... En la mayoría de las ocasiones, pues casi que entre el neurólogo y el psiquiatra, cuando hay psiquiatra, pues hay medio que se la llevan. O a veces es solo el geriatra regulando todo esto. No es lo ideal, ¿no? Solamente que hay situaciones en las que después es lo que pasa. Porque además, incluso dentro de la psiquiatría, o de la geriatría, o de la neurología, hay como que o subespecialidades o altas especialidades en esto. Por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, y fíjate que no tendría por... Hacia allá yo creo que va la neuropsicología clínica también, ¿no? Personalmente yo trabajo casi en un 90% con alteraciones del movimiento, es decir, con pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, enfermedades del movimiento, y en menor medida veo trastornos neurodegenerativos de otro tipo, por ejemplo, tipo Alzheimer. Pero sí, los neurólogos a su vez tienen cursos de alta especialidad que los vuelven subespecialistas en, por ejemplo, problemas desmielizantes, por ejemplo, problemas como la enfermedad múltiple, problemas como demencias específicamente, o trastornos neurocognitivos, alternaciones de la marcha, ¿no? Problemas vasculares, enfermedad vascular cerebral. Entonces, cada uno de estos trastornos también suelen incluir, no nada más una manifestación sintomática a nivel neurológico, sino manifestaciones neuropsicológicas también muy particulares. Entonces, lo recomendable es que también los neuropsicólogos empiecen a especializarse en un grupo de enfermedades neurológicas, ¿no? Así como lo más recomendable es que hay especialistas de neuropsicología infantil, de neuropsicología del adulto y de neuropsicología del adulto mayor, que es donde yo me muevo, lo más recomendable es que dentro de las enfermedades de estos tipos, también el neuropsicólogo trate de empaparse y especializarse. De profundizar más, ¿no? Claro, en algunas enfermedades en específico, ¿no? Claro. Bueno, regresando como a los trastornos neurocognitivos en general, hace un momento hablábamos de cómo se clasifican y me gustaría como clarificar que anteriormente se les conocía a, sobre todo, al trastorno neurocognitivo mayor como demencia y que a lo mejor es un término que en lenguaje coloquial no termina de ser lo mismo que como era utilizado y como se entiende realmente, ¿no? En algunas ocasiones o cuando la gente se entera que trabajo en cuestiones con adultos mayores, me preguntan siempre cuál es la diferencia entre demencia senil, que está muy divulgado el término, y Alzheimer, por ejemplo. Claro, mira, de hecho, el término demencia se sigue utilizando ampliamente, digamos, incluso en el lenguaje coloquial entre clínicos, ¿no? Se ha propuesto que se abandone, por ejemplo, el DCM5 ha promovido que ya se hable más bien de trastorno neurocognitivo porque demencia puede implicar otras o puede tener otras implicaciones en términos como de conocimiento popular, ¿no? Por ejemplo, la demencia usualmente se vincula o se vinculaba con locura, ¿no? Y entonces, de alguna manera, promueve una especie de estigma decir que un adulto mayor está demenciado o se está demenciando, aunque se sigue utilizando mucho el término. Pues ahora ya más bien hablamos formalmente, o sea, cuando establecemos un diagnóstico ya no hablábamos de demencia sino de un trastorno neurocognitivo, ¿no? Como te decía, leve o mayor. El término demencia senil fue un término que se utilizó especialmente en el área de geriatría por muchos años que abarcaba todo y nada, ¿no? O sea, era una manera como de categorizar la pérdida de funciones mentales, particularmente de la memoria y de la orientación en adultos mayores, pero era una manera como de no decir o de no catalogar al paciente en una entidad clínica específica ya reconocida muchas veces, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es un tipo de trastorno neurocognitivo, ¿no? O es una enfermedad neurodegenerativa que cursa con alteraciones de la cognición característicamente. O sea, de hecho, el diagnóstico de Alzheimer, por ejemplo, se da en función del grado de alteración de la cognición. Pero, actualmente, el término demencia senil está en desuso. No existe la categoría clínica de demencia senil. Muchas veces, igual, familia que me dice este doctor tiene problemas de memoria, vamos a verlo, probablemente es una enfermedad de Alzheimer. No, 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 ya nos dijeron que no es eso, que es una demencia senil. La demencia senil no existe, ya no es una entidad diagnóstica que se utilice por nadie. Si estamos frente a una pérdida progresiva de alteraciones, perdón, de las capacidades cognitivas de una persona mayor, tenemos que identificar cuál es el diagnóstico de esta persona, que puede ser una demencia tipo Alzheimer o un trastorno tipo Alzheimer, puede ser resultado de muchos infartos cerebrales a lo largo de la vida o en los últimos años, y entonces hablamos de una persona neurocognitiva debido a enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, o muchas otras entidades que pueden usar con problemas cognitivos, pero dejamos fuera demencia senil. Ese término ya no existe y era una manera bonita de decirle a la gente que tenía el Alzheimer principal. Como para que no se catalogaran o no se sintieran a lo mejor dentro de un diagnóstico muy etiquetado, no sé. Exacto, muy severo. Bueno, demencia senil, y senil pues es como demencia de la senectud, demencia del envejecimiento, pero también tenía la, eso tiene dos implicaciones, porque va más allá de simplemente decir, ay, bueno, pues dile, dile un diagnóstico leve para que nadie se espante y nadie se preocupe. El problema es que eso implicaba, por ejemplo, o podría implicar no atender específicamente el tipo de... ¿Deve? Claro, porque como se dice, bueno, pues ese senil ya está chochito, como si no ya está viejito, eso hacía que podría, o eso podría promover que no se pusiera atención al tratamiento de aspectos fisiológicos subyacentes. Te pongo un ejemplo, la enfermedad vascular cerebral es frecuente y va a seguir siendo frecuente en la población mexicana porque tenemos un índice de diabetes altísimo, tenemos un índice de hipertensión, obesidad e hipercolesterolemia, que son cuatro factores de riesgo. Porque cuando se suman es muy probable que aparezcan eventos vasculares cerebrales. Si a esa persona con estos factores de riesgo está presentando alteraciones cognitivas y le decimos que es demencia senil, pues entonces podría quedar no explícito que tenemos que atender esos factores de riesgo cardiovascular que sí detendrían el avance de la enfermedad en gran medida. entonces aquí es donde viene la importancia de evitar diagnósticos ambiguos que no nos llevan hacia un cuidado particular del paciente. Y porque además a pesar de que uno vea deterioro cognitivo como dices la causa puede ser muy diferente, no es lo mismo el tratamiento que debería de llevar alguien que tiene trastorno neurocognitivo por razones vasculares que alguien por enfermedad de Alzheimer o alguien por enfermedad de Parkinson que en ocasiones también tienen manifestaciones cognitivas, puesto que toda la etiopatología es distinta. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te pongo otro ejemplo. Fíjate que muchas veces las personas con historia de alcoholismo crónico y severo suelen desarrollar un trastorno neurocognitivo mayor cuando ya se están aproximando a la edad de adulto mayor, cuando ya son más grandes y se confunden muchísimo con la enfermedad de Alzheimer. Entonces muchas veces llegan al consultorio con un diagnóstico de Alzheimer y cuando uno ve el perfil neuropsicológico porque tienen características cognitivas muy específicas estos pacientes pues uno se da cuenta de que aquí y en la entrevista sale que hubo un consumo crónico de sustancias por ejemplo o específicamente en este caso de alcohol pues entonces el abordaje también tiene que ser distinto. Claro, se tiene que tratar como un trastorno neurocognitivo en un adulto mayor pero se tiene que tratar el alcoholismo si es que todavía está presente y no dejarlo por fuera porque eso va a agravar la sintomatología. Y aquí hay algo interesante Mauricio fíjate que recientemente por ejemplo la enfermedad de Parkinson normalmente bueno que es una enfermedad que cursa con temblor rigidez etcétera todos conocemos de pronto a alguien bueno no es tan prevalente pero sí sabemos o hemos visto de pronto en la calle en transporte público alguien que parece que ir temblando todo el tiempo la enfermedad de Parkinson es bastante bastante frecuente en comparación con otros trastornos y últimamente el grado de trastorno cognitivo que tenga el paciente se está proponiendo como un factor para establecer subtipos de Parkinson entonces resulta que el trastorno neurocognitivo puede no ser nada más un efecto de la enfermedad sino que se vuelva un elemento a considerar en el diagnóstico mismo de la enfermedad y en el diagnóstico de tipos de enfermedad hay pacientes con enfermedad de Parkinson que solamente tienen alteraciones motoras la mayor parte del tiempo que transcurren con la enfermedad es un Parkinson más benigno y hay pacientes con Parkinson que relativamente rápido o muy pronto una vez que se instalan los síntomas motores empiezan a tener problemas de atención de memoria de lenguaje capacidad visoespacial y eso se denomina un Parkinson más difuso o maligno porque implica que hay más áreas del cerebro que están siendo afectadas por la enfermedad y entonces resulta que el trastorno neurocognitivo o el grado de deterioro cognitivo que tengan los pacientes se está proponiendo como marcador de subtipos de enfermedades neurodegenerativas y eso es interesante porque habla de que el trastorno o la evaluación neuropsicológica no solamente va a servir para decir qué tan mal está el paciente sino que pueda devolver información para un diagnóstico diferencial o si el diagnóstico ya es certero en qué tipo de enfermedad estamos en qué subtipo de la misma sí, sí pues al final todo debe o el objetivo de todo esto y de que nos interese investigarlo pues es eventualmente que se logren mejores tratamientos y más oportunos por eso yo creo que a todos al final pues la razón de investigarlo claro el trastorno el grado de teocognitivo se está volviendo ya una se está volviendo un elemento pronóstico incluso de qué podemos esperar de la base de la enfermedad yo yo no he estudiado mucho Parkinson como tú sino yo más bien más hacia el lado de Alzheimer y en Alzheimer pues se propone que una que hay una fase preclínica incluso de 10 15 años previos ¿no? entonces si hay como que se está gestando hay un proceso patológico me imagino que en Parkinson también habrá una fase preclínica importante pues obviamente mientras antes se identifique aún en la ausencia de síntomas pues también más favorable resultará el pronóstico ¿no? del tratamiento sí por supuesto de hecho ahorita tocas un punto que es fundamental en la investigación ahorita en neurociencia clínica y es la identificación llamamos identificación de marcadores o de biomarcadores de fases prodrómicas la fase prodrómica es una fase en donde como dice la enfermedad ya se viene gestando los procesos patológicos ya se están instaurando pero todavía no hay ninguna manifestación observable de la enfermedad entonces bueno observable hasta cierto punto si conceptualizamos a la enfermedad de alzheimer como una enfermedad primariamente de la memoria la atención el lenguaje etcétera ciertamente en estos 15 años previos que dices pues aparentemente no hay enfermedad de alzheimer porque la persona es cognitivamente normal funcional y nadie ni ella ni nadie nota nada ¿no? pero eso significa que no haya procesos patológicos a nivel celular que ya estén empezando a gestarse sobre los que el cerebro por cierto impone primero mecanismos de compensación para poder lidiar con estas alteraciones patológicas sin embargo estamos desarrollando a nivel mundial investigación sobre cambios moleculares finos por ejemplo depósitos de ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo de las personas jóvenes por ahí de 40 años pero que tengan un historial por ejemplo en la familia de enfermedad de alzheimer y se está encontrando ya cada vez más algunos marcadores que si son encontrados por ejemplo el depósito o niveles anormales de ciertas proteínas como beta-amiloide por ejemplo en el caso de enfermedad de alzheimer cuando encontramos en líquido cefalorraquídeo niveles totalmente anormales en ciertas personas la probabilidad de que esa persona desarrolle enfermedad de alzheimer dentro de 10 o 15 años es altísima entonces ya más o menos estamos también por ejemplo hay muchos marcadores de neuroimagen en el caso por ejemplo de enfermedad de Parkinson en donde podemos someter a las personas a un tipo de tomografía que se llama por emisión de positrones y podemos más o menos observar qué tanta síntesis o captura de ciertos neurotransmisores tienen estas personas en ciertas áreas cerebrales por ejemplo de dopamina que es un transmisor que nos permite movernos y tiene un rol muy importante en diferentes procesos cerebrales y que es característicamente alterado en la enfermedad de Parkinson entonces en personas que empecemos a ver que aunque no tienen alteraciones motoras ya tienen niveles reducidos de captación de este neurotransmisor en ciertas áreas cerebro que se llaman ganglios basales esas personas pueden ser consideradas en alto riesgo de desarrollar Parkinson a corto o mediano plazo entonces sí una de las una de las áreas ahorita fundamentales de investigación es identificar a estas personas que ya están enfermas de alguna manera y agarrarlas a tiempo para eventualmente intervenir sobre ellas con algunas terapias que sean restaurativas cuando se generen digamos o neuroprotectoras para poder al menos retrasar el avance del enfermedad bueno es que hay un chorro de cosas sobre las que se puede hablar en el tema pero no no te quiero quitar mucho más tiempo aunque sí me gustaría preguntarte sobre un un objetivo con el que pues surgió este proyecto es un poco también dar información sobre pues la manera correcta de abordar algunos problemas ¿no? algo que yo sé que tú has estudiado es también el tema de esquizofrenia y dentro de esto existen todavía muchos profesionales que se niegan a atender la esquizofrenia o a remitir a un psiquiatra para que tengan este un tratamiento farmacológico y no particularmente de corriente psicodinámica o psicoanalítica que tiene eso y esto tiene claros efectos diatrogénicos porque puede derivar en una neurodegeneración importante entonces totalmente fíjate que la esquizofrenia es una enfermedad muy particular porque tiene alteraciones del neurodesarrollo se considera que la normalmente la esquizofrenia se instala ya clínicamente de forma observable más o menos en la adolescencia o en la adultez temprana ¿no? pero se asume que este ya es el resultado ya de una historia de alteraciones en neurodesarrollo se han implicado muchísimos factores genéticos ambientales factores de estrés digamos fisiológico y psicológico también que ponen en riesgo a una persona que si se conjuntan pueden producir un trastorno psicótico como la esquizofrenia pero tiene otra cara la esquizofrenia que es muy grave y es que si se deja sin atender farmacológicamente y conductualmente estos pacientes eventualmente desarrollan un trastorno neurocognitivo mayor es decir una demencia entonces normalmente y de la misma manera que hablábamos ahorita de los trastornos neurodegenerativos de la edad adulta mayor mientras más pronto detectamos a un chico que está en riesgo de desarrollar una enfermedad como esta esquizofrenia que normalmente lo que hacen es empezar a aislarse dejan de tener cuidado por su higiene personal abandonan sus relaciones sociales académicas etcétera mientras si no atendemos a este chico bueno eventualmente va a tener o va a presentar la esquizofrenia pero supongamos que le iba a presentar de todas maneras si no lo atendemos farmacológicamente la esquizofrenia tiene implicaciones neurodegenerativas como bien dices a mediano y largo plazo si además a este chico no le damos la atención psiquiátrica y conductual adecuada lo que estamos dejando es una enfermedad que literalmente va a comerse a esta persona y puede terminar un estado de discapacidad o una incapacidad funcional para ser actividades de la vida diaria que van a tener una carga sobre él mismo o sobre ella misma y sobre la familia tremenda entonces sí desafortunadamente hay corrientes de pensamiento y yo ni siquiera diría dentro del ámbito de la psicología científica pero ha habido malas interpretaciones en cuanto a lo que es la enfermedad mental o la idea de que el trastorno bipolar solamente son cambios emocionales que hay que dejar fluir y cosas de estas sin considerar que es un trastorno neuropsiquiátrico con fundamento neuroquímico y a su vez con muy mala interacción con el ambiente que además hacen sufrir mucho a las personas o sea dejar a un paciente sin medicamento como para que se exprese a pesar de que esté sufriendo con una depresión severa o dejar que el delirio aflore pues hay que dejarlo hablar pues no es realmente una práctica que está muy lejos de la ética de la ética clínica entonces no definitivamente estos pacientes tienen que ser tratados por especialistas de la salud mental por supuesto si justo eso quería llegar que si a veces va más allá solo de una diferencia de opiniones sino que realmente es una cuestión de ética profesional y de bueno y de lo que se supone que tu licencia pues te permite ejercer por supuesto por supuesto pues Rolfo muchísimas gracias este espero que a las personas les dé curiosidad para profundizar un poco más en el tema para conocer informarse y ciertamente para tomar mejores decisiones en cuestión de los profesionales a los que visitan en casos en los que se presenten sí por supuesto Mauricio gracias a ti y sí cerrar con la la recomendación de que ante un problema de conducta o un problema cognitivo no importa la edad de la persona acercarse a un médico especialista y acercarse a especialistas del comportamiento como son psicólogos que estén certificados y que estén entrenados explícitamente en el manejo de estas enfermedades que no son sencillas y el estilo de vida para los jóvenes que no vean es fundamental fundamental por supuesto por supuesto los cambios cambios saludables en el estilo de vida cada vez se reportan como más protectores a nivel neurofisiológico de enfermedades neurodegenerativas y de enfermedades psiquiátricas entonces sí por supuesto además agregar dentro de la receta alimentación ejercicio meditación y todo lo que pueda ayudar a relajarte en el sistema nervioso sí lo básico que ni siquiera como que hay que repetir mucho porque está muy dicho ¿no? exactamente exactamente pues muchas gracias Rodolfo que estés muy bien gracias Mauricio a ti saludos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.